Hola a todos, y sean bienvenidos al primer video del año. Espero que se la hayan pasado muy bien por estas fechas, y que estén teniendo un buen inicio de este año 2020. Como leyeron en el título, el día de hoy habrá una review de un fan manga de Dragon Ball, llamado Dragon Ball Z. Lo leí hace poco, y como fue muy de mi agrado, decidí hacerle una reseña exponiendo tanto sus puntos positivos, como también sus puntos negativos. Y bueno, sin nada más por el momento, comencemos. Primero me gustaría hacer una pequeña introducción. Como otras franquicias, Dragon Ball puede presumir de contar con un vasto catálogo de historias creadas por fans. ¿Quién no ha visto un manga o cómic de Dragon Ball creado por un fanático? Y es que desde el final de Dragon Ball GT, debido a la gran ausencia que tuvo la serie, los fans se han dedicado a crear sus propias historias, ya sea de pelea o hasta de fanfics. Pero ese es otro tema que no tomaremos en este video. Uno de esos tantos proyectos independientes de fans fue Dragon Ball Z, un manga creado por un usuario conocido como Celkai, un fan de la franquicia de origen español. Con un éxito moderado más que nada por ser en idioma español, aún así, ha logrado tener algo de reconocimiento por parte del público. En el manga nos cuentan la siguiente historia. El manga nos transporta al épico choque de Kamehamehas entre Gohan y Cell. Y a diferencia de la historia original que todos conocemos, en donde Gohan sale victorioso y mata a Cell, el bio androide termina ganando en ese enfrentamiento, dejando muy malherido a Gohan. Lo interesante viene, en que sorprendentemente, Cell no mata a los guerreros Z, ya que de lo contrario, este ya no tendría más diversión en el futuro, así que este les da una oportunidad para que nuestros héroes entrenen y sean mejores, marchándose a el espacio, pero amenazándolos diciendo que esta vez si los matará. Los años han pasado, y todo transcurre como en la historia original, hasta la batalla de Gotenks contra Super Buu. Después de que Super Buu salió de la habitación del tiempo, Cell se percata de ese gran poder, por lo que usa la teletransportación para llegar a donde se encontraba esa presencia. Para su sorpresa, se encontraba en la tierra por lo que aprovecha para cumplir lo que había prometido. Luego de haber matado a Super Buu, asesina de en uno en uno a los guerreros Z, quienes no eran un gran reto para Cell, ni siquiera Gohan definitivo podía hacer algo contra él. Solo quedaba Goku, y en un último intento, hace una Genkidama para tratar de matar a Cell, aunque luego también este hace su propia versión de la Genkidama. Y en un enfrentamiento épico entre estos dos guerreros, lamentablemente, Goku muere. En algún lugar de la tierra se encuentra Dende, y este es raptado por los Cell Juniors que había creado Cell nuevamente, y lo llevan al templo de Kamisama, ya que Cell lo necesita por las esferas del dragón. Cell se va de nuevo al espacio, dejando a los Cell Juniors a cargo de Dende. Pasan 20 años, en donde vemos a un Kamisama más adulto, el cual ha aprovechado el tiempo que ha estado capturado, para crear una variante del Mafuba, llamada, Neo Mafuba. Sorprendentemente, Dende logra sellar a Cell, y luego de muchísimo tiempo podemos ver que Kamisama repobló la tierra llena de Namekuseis, y este llama a su primer hijo, Mutaito, para decirle que pronto morirá y le cederá el puesto de patriarca. Posteriormente, Dende recuerda a sus amigos que lo acompañaron en incontables aventuras, y tristemente, muere, para llegar al otro mundo y se encuentra con sus hermanos Namekianos y sus amigos de la tierra. Eso sería la historia a grandes rasgos. Ahora voy a dar mi opinión de ella. Realmente la trama se me hace más que atractiva, ya que desde siempre he pensado que Cell es un villano con muchísimo potencial, y aquí sí que nos encontramos con una gran versión de este personaje, ya que es cruel, malvado y sanguinario. Bien, creo que ya fueron demasiadas palabras supuestamente fuertes, ¿verdad Youtube verdad? Verdad. Que hablando de cosas fuertes, el manga no teme en mostrar escenas algo gráficas, aunque tampoco es como que sean muchas, creo que la única es en donde Cell le corta el brazo a Gohan, pero igual es algo que quería mencionar. Como les había dicho su historia se me hace demasiado atractiva, y todo se me hace que está bien puesto para que la trama avance. El manga consta de 14 capítulos, y la verdad creo que la historia tiene una buena duración, aunque eso sí, me hubiera gustado que tuviéramos un capítulo exclusivo, para ver cómo era la vida de Cell, mientras viajaba por el universo, aunque mínimo vimos un poco de ello, e inclusive vimos a miembros de la raza de Freezer. Si tuviera algo de lo que quejarme, pues sería un detallito, y es que considero que se le dio el protagonismo muy rápido a Dende. Y es que luego de que Cell matara a los guerreros Z, el marcianito termina siendo el que acabe con la cucaracha verde. No estoy diciendo que me desagrade esto, simplemente digo que si Dende era el protagonista de la historia, porque así me lo plantea el final, pudieron que no sé, que toda la historia fuera desde su perspectiva, algo así como si estuviera contando una historia. Aquí un ejemplo. Estoy a punto de morir. Recuerdo todavía esas aventuras que viví junto a mis amigos, y las enseñanzas de mis hermanos. Todavía recuerdo cuando ese monstruo nos dio esa oportunidad, y cuando me raptó por las esferas del dragón. Gracias a eso, logré entrenar y encerrarlo para siempre. Por fin, estaré con mis amigos y hermanos. Sé que es algo bastante básico, pero más o menos se entiende mi punto. Pero como lo dije no es algo de lo que me pueda quejar mucho, pero es algo que quería mencionar. Una cosa que me gustó, es que hay partes en donde crees, que la problemática ya va a terminar, pero resulta ser que no. En mi caso, pensé que al ser Gohan quien mató a Cell en la historia original, también lo derrotaría aquí, pero todo lo contrario. Luego pensé que Goku y Vegeta se fusionarían trayendo a Vegito, pero tampoco, es más, Vegeta apenas apareció y murió. También creí que Goku finalmente acabaría con Cell con su confiable Genkidama, pero este también murió. Eso sí, siento que Celkai pudo haber creado finales alternativos, cosa que así parece, ya que en su blog habla de un supuesto final que involucra a Vegito, aunque eso ya viene desde 2014, así que no sabría decir si se continuará con el manga, una pena la verdad si es que no, ya que en serio que el concepto tiene potencial para mucho más. Por cierto, este manga está inspirado en uno de los tantos universos de Dragon Ball Multiverse, en donde la única diferencia es en que aquí Cell, si mató a los guerreros Z desde el principio. Y hablando de su calidad de dibujo, pues el mismo Celkai ha declarado que todas las ilustraciones, son un copy paste de otras, aunque claramente algunas están alteradas. Sinceramente no sé de qué año sea el manga, pero la verdad tiene una calidad pasable, y lo digo porque en veces cuando hay imágenes pegadas estas se ven muy mal, y otros dibujos que llegan a verse algo feos. Y si bien te estropean un poco la experiencia, la mayoría de dibujos están bien hechos y editados. En conclusión, Dragon Ball Z es un buen fan manga, que podrá tener sus fallos, pero que aún así se disfruta, sobre todo si te gusta el personaje de Cell. Lo recomiendo bastante ya que en serio que es muy bueno, y de todo corazón, espero y su creador pueda hacer el final alternativo, que si bien es casi un capricho, no dudo que algo muy bueno podría salir, ya que en serio que me gustó mucho. Por cierto, si quieren leerlo, acá abajo les dejo un link en donde podrán leer los 14 capítulos. Bueno, eso es todo por el momento. Díganme si quieren que haga otra reseña, de otro fan manga o cómic de Dragon Ball. Y bueno, espero que les haya gustado el primer video del año, que espero y pueda ser más activo en el canal, ya que ya entraré a la cárcel y go la escuela. En fin, ya lo saben, si les gustó el video dejen su like, comenten lo que gusten, y no olviden suscribirse para ver más de este contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!